El ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, y su equipo técnico realizaron un recorrido por la vía José Domingo Díaz para inspeccionar su evolución y mejoramiento de los trabajos. Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Reordenamiento Vial, por lo que Ford indicó que el MOB tomó la decisión de tomar el puente del río Matías Hernández ubicada frente al Centro de Rehabilitación Femenina, ya que él mismo no cumplía con los estándares de calidad. Esta obra contractualmente no tiene ningún retraso, ya que la misma debe estar terminada el 7 de julio del 2014. Sin embargo, reconocemos y hemos conversado con la empresa porque la misma sí pudiera llevar un mejor porcentaje de avance y hemos trabajado en un nuevo cronograma. Como se podrán habido percatar, hace unos días atrás el consorcio ICAMECO, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas, ha empezado a trabajar en algunos frentes 24 horas al día. El MOB busca mejorar la salida de San Antonio y de áreas aledañas, para que los ciudadanos conduzcan con mayor fluidez. Agregó que la obra de la vía José Domingo Díaz tiene un avance de un 60%, agregó el ministro. Este proyecto tiene que estar terminado. Es el 7 de julio del 2014. Sin embargo, ahorita que hemos estado haciendo el recorrido, ustedes pueden dar fe de la cantidad de automóviles que usan esta importante vía, de la incomodidad que la rehabilitación y ampliación de esta carretera le están trayendo a la comunidad. Por lo cual, si corremos la milla extra, estamos confiados que podemos entregarla antes del 7 de julio, para que la ciudadanía pueda tener una mejor carretera y pueda llegar a sus casas de una manera, con una mejor fluidez. Este proyecto beneficiará a 467.296 millones de personas que hacen uso de la ruta de manera constante. Además, aliviará el problema de congestionamiento vehicular. Con cámara de Oliver Gil, para la Opinión Panamá.com, Yeribeth Domínguez.